¡Aplausos! 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 Tengo el Perú Señores y señores Cuando los hijos vuelven a casa Hay que decidirlos con los brazos abiertos Porque vuelven con el mismo corazón Y el mismo sentimiento En cuanto a algún momento Que vio que partí Cristian, ¿qué te trajo? ¿De vuelvo aquí? ¿Qué significa alianza para ti? Nada, pero bueno Agradecer a Dios que estoy acá en el país De la primera organización Feliz de estar acá Adiós a ustedes Agradecer a todos De ver a toda esa familia Más linda Hace ocho años que estoy por acá Y tengo una vida muy pendiente Que resolver Dios permita que Que podamos hacer las cosas Muy felices de llegar acá Al mi campeón Eso me llena de mucha felicidad Y vamos por el triste El mejor campeón del Perú El único de la campeón Y el mejor equipo del Perú Muchas gracias 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 por ver el video.